¡Venga! ¡Vamos a la pista a bailar! Que llegó la cumbiacita sabrosa La cumbiacita sabrosa se llama la cumbia ¡Ganita! ¡Ságanla a bailar! ¡Ganita! Caramel se perdió la cadenita Buñequito de Nazareno Que tú me regalaste Caramel, que tú me regalaste Que tú me regalaste Caramel, que tú me regalaste Caramel, caramel, caramel Mi bonita conseguida y Eres paz de mi vida Caramel, tú y el Nazareno Caramel, tú y el Nazareno Ayúdeme el lazareno, cádeme, ayúdeme el lazareno Y es muy bonito de cadera Gózala, gózala Cádeme, pero me cae tu retraso, el lindo pañuelo blanco Que te suele tus cabellos, cádeme, que te suele tus cabellos Que te suele tus cabellos, cádeme, que te suele tus cabellos Cádeme, mi bonita consentida y sé parte de mi vida, cádeme Ayúdeme el lazareno, cádeme, ayúdeme el lazareno Ayúdeme el lazareno, cádeme, ayúdeme el lazareno Ayúdeme el sabor Ayúdeme el sabor a costa Y sabor a limón ¿De qué? Con los cabellos libres oiga ¡Lado! Los chiquitos primero Con muchos cabellos mirados Con los cabellos mirados Con los cabellos mirados Mírala, mírala, mírala Ahí viene ¡Fueba! Hago una rueda, Juana Porque ella pesa bailar Y esa morena tumbana No va a ser hasta su tarde Baila tenemos de la pura corosura Vente mi negra, tú estás de la puna Por aquí ha bajado, te destina donde quiera Ponerse como ven, tú soy thosecarina ¡Ve! Baila como cuana la cubana Con ritmo que te piedes Es arroz con tu puesta y pasada Baila como cuana la cubana Pasa pa' delante y la paso para el tremendo con cana Baila como cuana la cubana Cuando soy el ritmo te tienes que mover igual que cuana Baila como Juana la cubana, que no baila la Juana Me quedas a las seis de la mañana, baila como Juana la cubana Y hago una rueda Juana, porque ella empezó a bailar Y esa moña en la cubana, no me hace tanto sudar Baila el grino que la pura es la locura, que no termine a gente en su lugar de la cuera Porque baila no tiene nada donde quiera, con ese ritmo como Jadira Suerte Baila como Juana la cubana, el ritmo que se tiene de zapato como un fútbol y más ganas Baila como Juana la cubana, paso pa' delante y yo paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana, paso y de ritmo que tienes que mover y porque cuana Baila como Juana la cubana, que no baila la Juana, me quedas a las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana, se la hace tanto sudar Corchito ¡Ven viendo yo de Acapulco Guerrero! Familia de Salgado Cruz ¡Muy normal! ¡No te dudas, Habani! ¡Uh! ¡Habani, Soli! ¡Ay, hey, hey! ¡Qué, qué! ¡Uh! Y eres de la descendencia de Iblasio. ¡Eri! ¡El Blasquito Gallardo! ¡Cuenale, suele! ¡Písale esa tecla, chapaco! ¡Eso, comita! ¡Adanza Récord! ¡Uh! ¡Baila como un huele de un mar! ¡Ah, sí, nada más!